Pues nosotros creamos este curso, se llama Nutriverano. En este Nutriverano lo que hacemos es enseñar a los niños a comer más saludable. Entonces, bueno, como lo mencionas, ya llevamos cuatro cursos y ya nada más nos queda pendiente el del 31 al 4 de agosto. Gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación. Son los segundos, el año pasado tuvimos nuestros primeros cursos y este año pues ya nos conoce la gente. Ya lo que hacemos es, todos los días desarrollamos tres áreas. En la primera juegan juegos de mesa didácticos de nutrición. Se hace cuenta que tenemos la lotería del plato del bien comer, el serpientes y escaleras donde comes. Los niños hacen ejercicio aquí con nosotros de manera práctica, o sea, cosas que pueden hacer en su casa. Entonces, la segunda hora, pues actividad física, para que ellos también sepan que es parte de un estilo de vida saludable. Y en la tercera hora hablamos de los alimentos y sus propiedades junto con una preparación de un snack. Mira, lo que hacemos es pues fomentar la buena alimentación. Entonces, nosotros les presentamos, les hacemos atractivo y les damos a conocer el porqué de los buenos alimentos y ellos ya pues van tomando sus decisiones.